Bueno, pues arrancamos entonces. Buenas tardes y bienvenidos al evento de cinco años de la firma del acuerdo de FARC de paz con las FARC-EP, lecciones en la negociación y la implementación del acuerdo de paz. Mi nombre es Juana García, soy profesora asociada de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y fui Visiting Scholar durante el 2019 y 2020 en Doctor Class y junto con Andrés Moya, profesor asociado de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y actualmente Visiting Scholar de Doctor Class 2020-2022, estaré moderando el panel. Este primer webinar hace parte de una serie de dos encuentros. Hoy estaremos enfocando la discusión en el balance de los cinco años de la negociación y la firma del acuerdo y la próxima semana tendremos un encuentro en donde hablaremos sobre verdad, memoria en este proceso de construcción de paz en Colombia. Los dos eventos están organizados por el programa Andes y Cono Sur del David Rockefeller Center for Latin American Studies de Harvard, Doctor Class, su oficina regional en Chile y la Universidad de los Andes. El evento está apoyado por el Program of Negotiation del Harvard Law School, el Weatherhead Scholar Programs de Harvard y el Harvard Colombian Student Society. Antes de presentar a nuestros invitados de esta sesión, tengo que cubrir algunos detalles logísticos sobre el evento de hoy y el uso de la plataforma que vamos a estar utilizando. En el chat recibirán información sobre otras actividades de Doctor Class y los canales de sus redes sociales. La idea es que podamos interactuar con ustedes en la sesión de hoy, por lo cual la función de chat estará desactivada, pero si tienen alguna pregunta o comentario para los oradores pueden hacerlo a través de la opción de preguntas y respuestas en la parte inferior de la pantalla. Las preguntas las retomaremos a lo largo de la sesión, las preguntas no van a ser al final, lo vamos a estar retomando durante toda la sesión, por lo cual no duden en enviarlas en cualquier momento. El evento cuenta con traducción simultánea disponible en inglés y español. Para habilitar la interpretación, haga clic en el botón de interpretación, que es el ícono de globo en la parte inferior de la ventana, y seleccione el idioma preferido. El que quiera escucharlo en el audio original simplemente deja la opción de apagado. Y ya dejando de un lado los aspectos logísticos, quisiera empezar presentando a nuestros electropanos. Contamos hoy con Sergio Jaramillo, quien fue alto comisionado de paz entre el 2012 y el 2017 y el artífice de las negociaciones de La Habana. Desde el 2010 y hasta el anuncio público en septiembre del 2012, fue la cabeza del equipo de gobierno encargado en liderar los acercamientos y la fase exploratoria de conversaciones con las FARC. Entre 2009 y 2010 fue investigador de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Entre 2006 y 2009 fue viceministro en el Ministerio de Defensa. Entre 2004 y 2006 fue el director ejecutivo de la Fundación Ideas para la Paz y anteriormente había trabajado también en el Ministerio de Defensa y en la Cancillería colombiana. Angélica Redberg, colega nuestra, es profesora titular del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, es Global Fellow del Peace Research Institute of Oslo, Prio y codirectora del Gender, Justice and Security Hub del London School of Economics. Investiga sobre la sociedad civil y la justicia transicional, la relación entre recursos, conflicto armado y criminalidad y el sector privado en contextos de conflicto armado y construcción de paz. En 2018 fue miembro plenipotenciario del equipo del Gobierno Nacional en los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Pastor Álapé, nuestro último integrante del panel, exguerrillero de las FARC-EP en proceso de reincorporación en el marco de los Acuerdos de Paz de La Habana, se incorporó a la insurgencia guerrillera de las FARC-EP en el año de 1979 en la región del Magdalena Medio, fue coordinador de varios frentes guerrilleros desde 1992 hasta la firma del Acuerdo de Paz en La Habana. Del 2008 hasta la firma del acuerdo, fue miembro del Secretariado Nacional de las FARC-EP y fue parte del equipo negociador plenipotenciario en las conversaciones de paz de La Habana desde octubre del 2014 hasta la firma del acuerdo final. Bueno, ya entrando, pues primero agradecer a Sergio, Angélica y a Pastor por aceptar esta invitación. Poder contar con un panel de este nivel es un honor para nosotros y justamente por eso queremos poder tener un diálogo abierto con ustedes y aprovechar el tiempo de la mejor manera. La propuesta que tenemos para plantearles con Andrés es la siguiente. Tenemos unas preguntas guía que haremos en algunos casos de manera directa para cada uno de ustedes o de manera abierta para los tres y que van a estar agrupadas en dos módulos. Inicialmente, uno en forma retrospectiva, entendiendo un poco cuál fue ese proceso de negociación y un poco viendo ya pasados cinco años, qué pasó, cómo fue, qué lecciones deja y otro momento alrededor de la construcción de paz. Una reflexión más en el momento en el que nos encontramos ahora. Entonces, iniciando con ese primer momento de negociación, quisiera empezar con Sergio y Pastor y también me gustaría preguntarle a Angélica. la primera pregunta es, ¿por qué negociar? ¿Qué llevó al gobierno a negociar con las FARC? ¿Qué llevó a las FARC a negociar con el gobierno? ¿Y por qué sentarse a negociar? Sergio, si puedes arrancar tú. ¿Estás con el micrófono? Bueno, muchas gracias por la invitación a todos. Muchas gracias por la introducción. Muy amable, Juana. Antes de comenzar, yo quiero simplemente celebrar el hecho de que se estén cumpliendo los cinco años del acuerdo y señalar algo que tal vez es demasiado obvio y es que el proceso de paz sigue adelante. En medio de tantas dificultades y tantas cosas tan difíciles y políticamente tan adversas, ha tenido tanta fuerza que ahí está y eso es lo que vamos a discutir hoy y creo yo que tenemos que celebrar y seguir mirando con optimismo. ¿Por qué decidió el gobierno en su momento negociar? Y pues esta fue una decisión que tomó naturalmente el presidente Santos. y no era una decisión obvia, no era una decisión obvia porque políticamente, como tal vez todos recordarán, en esa época la cosa más rentable que uno podía hacer no era entrar en un proceso de negociación con las Farc, que ha quedado supremamente desprestigiado luego de la debacle del Caguano. Pero yo creo que cualquier presidente, cualquier líder, cualquier estadista responsable entiende que su primera responsabilidad es preservar la vida de sus ciudadanos y si hay una manera y hay una fórmula de resolver esto de una manera no solamente más rápida sino general porque quienes dicen que las Farc iban a desaparecer realmente no saben nada de la guerra pues tienen que tomarla, la tienen que hacer con mucha responsabilidad con mucho cuidado pero tienen que tomar esa vida y yo creo que esa fue la primera razón preservar vidas. Pastor. Bueno, nosotros no se trataba de retórica sino de darle continuidad a como el origen de la organización y lo que fue la médula siempre de la organización y esto lo constato un poco, lo reafirmo con una frase que me da el mono en una ocasión por allá en 1989 en la Macarena por ahí cerca donde él cae en un campamento que llamábamos nosotros tres hermanos porque eran tres caños, tres quebradas que se untaban ahí y ahí teníamos los campamentos entonces estábamos construyendo unos campamentos en madera y palma como era entre la selva y le digo, oiga mono, pero es que nosotros nos la hemos pasado, es como que diálogo, en diálogo porque estamos en ese momento pues en los acuerdos de paz todavía de Belisario estábamos en el gobierno de Barco y me dice y el mono me dice vea hermano, es que las FARC Marulandas le han pasado casi la mayoría del tiempo es buscando diálogos y en eso nos lo hemos pasado entonces yo venía por supuesto de un proceso, del proceso de paz de Belisario yo diríamos entro a direcciones ya de nivel de frente en ese proceso de Belisario en 1984 entonces nosotros de alguna manera fuimos una generación que estuvimos formados en la Uribe al lado de Jacobo Arenas Timo estaba ahí llega al secretariado en 1986 como el hombre más joven pero era en el marco del acuerdo de paz de Belisario entonces nosotros realmente digamos fuimos unos liderazgos que nos fuimos construyendo efectivamente en la conducción de la guerra pero con una insistencia en que había que buscar el diálogo y por eso cuando el presidente Gaviria decide el día de las elecciones como el mensaje pues más desastroso de nuestra historia bombardearnos en Casa Verde después hacemos toda la maniobra entramos a la embajada de Caracas para iniciar esos diálogos que se pasan a Cravo Norte de ahí Caracas y Tlaxcala pues claro teníamos el objetivo el deseo mejor el deseo de que ese diálogo nos llevara a todos coordinadora que rigiera Simón Bolívar que era en ese momento y pudiéramos establecer un diálogo potente seguir en la séptima papeleta que inicia ese diálogo permanente de Jacobo Arenas con diversos sectores de la población a partir de un radio HF que en eso estuvo Leiva pues muy activo hablando cuando estuvo en ese momento Echeverry Correa en allá en en la Uribe es decir y veíamos como que esa posibilidad que se iba que íbamos a avanzar pues en 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 profundizar la democracia en el país porque pues ya teníamos una situación con los parados entonces ¿por qué llegamos al diálogo? era como una no era una consigna era realmente la 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 mentalidad política de las FARC yo estaba en el Magdalena Medio y se inicia un proceso que termina con una gran jornada eh eh diríamos del movimiento agrario colombiano y sacan una consigna eh la paz es la ruta o o el diálogo es la ruta o es el camino o algo así la ruta entonces pues ya eso se nos viene estamos todavía con Alfonso vivo y y empezamos a discutir en secretaria de audio y y ya cuando nos metimos a esto matan a Alfonso lo paramos bueno esto está muy complicado así es que es muy difícil y y y hablar de diálogo pues con con cómo va a llegar uno al diálogo qué va a creer que nos van a respetar si no respetaron a los a las a usted bueno todo el debate nos metimos volvimos y recogimos toda nuestra historia si no es el diálogo para dónde la gente está pidiendo el diálogo la salida política es lo que se impone en la guerra popular prolongada como diríamos visión de la lucha guerrillera pues tiene su periodo no es una ley no es una lucha popular de guerra de guerrillas infinita y y y y y y todo esto nos ponía que había que darle límite porque cada día se iba agudizando más esto y y las heridas iban a ser mucho más profundas entonces es así que vamos discutiendo llegamos al debate bueno matan Alfonso volvemos al diálogo no volvemos esperemos que venga otro no le demos el gusto a este este es un jugador de póker este es un tabú este es un bandido en la política etcétera etcétera fuimos discutiendo hasta que dijimos no podemos parar hay que entrar al diálogo es lo que se está imponiendo además en el continente había unas circunstancias también específicas Venezuela Venezuela insistió mucho llamó con la autorización del gobierno se habló y bueno todo para la paz yo con la guerra nada y empezaron pues como empujarnos en ese sentido y y era también después estaba Bolivia en otra situación Ecuador en otra situación todo el debate el método el método el método no es la guerra no vamos a llegar no vamos a transformar sociedad nuestra condición es política no es de prolongarnos en el tiempo en la historia como una fuerza armada y todo eso entonces llegamos al diálogo cuando el diálogo llega a un cierto nivel pues nos estamos a hablar digamos los que seguimos siendo el núcleo de firmantes porque ya empezamos a tener unos como como ya a mirar que que Iván no tenía clara la película y no tenía clara la película entonces lo mirábamos muy muy diríamos en un dogmatismo estrecho entonces dijimos esto hay que ponerle ritmo mandamos a Pablo Catatumbo ya como a reforzar eso después dijimos no esto aquí nos toca ir nosotros porque esto así no esto y vamos a quedarnos y sucede que esto se vaya agotando el tiempo porque si nos coge un periodo electoral esto va a ser desastroso vamos a volver a la guerra con una con un muy baja una muy baja credibilidad o sea lo que hemos ganado lo que hemos avanzado en la política aquí en los diálogos el escenario discurso lo que fastidiaba al gobierno pues eso había generado ya un como una cierta expectativa en la nación y volver a la guerra después de eso porque nadie se iba a aguantar unas elecciones en medio de la guerra después de un diálogo un diálogo con con elecciones con una paz armada diríamos eso no eso había sido pues un tema muy complejo entonces es así como nos metemos a medida que vamos explorando vamos explorando y vamos avanzando hablando con uno con el otro y ya dijimos esto no tiene es muy complicado echar para atrás si echamos para atrás mucho pierde mucho el país porque es elevar como esa credibilidad que es posible que es posible creer en la política porque esto era al final que era una acción política grande o sea era nos mirábamos así nosotros que vamos a abrir un nuevo espacio de lucha un territorio de lucha donde la gente deje el miedo pueda salir no tenga el temor de falso positivo de represión entonces diríamos el contexto del continente la misma presencia en los diálogos de Estados Unidos pues que hoy vemos como con mucha satisfacción que ese debate sobre nuestra presencia aún en las listas de terroristas y en las listas de las OFAT y pastor me va a tocar me va a tocar hacer moción de orden cierro ahí profe cierro ahí eso nos llevó a decir esto es irreversible y tenemos que llegar eso sí ganar sacar lo más que se pueda para el país en ganancia perfecto y nos va a tocar entonces pedir un poco más de 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 llevar el tiempo más o menos de de cinco minutos máximo cada cada respuesta para que podamos tener un poco más de 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 interacción no sé Angélica si tú quisieras añadir algo en en esta pregunta muy rápidamente yo creo que se pudo negocio mucho llegamos a la negociación porque era preferible se debía y porque se podía preferible era porque obviamente por razones humanitarias como ya lo dijo Sergio pero también por razones políticas tenía todo el sentido que se lograra alguna vez abrir el espacio político suficientemente para que cumplieran ahí todas las visiones de estado todas las visiones de sociedad sin necesidad de recurrir a la violencia yo creo que habla muy mal de nuestra democracia que no lo había logrado hasta ese momento y creo que eso sigue siendo un reto importante que enfrenta el país y se podía también y esto creo que es clave y me lleva a un punto que miraremos más adelante y es que digamos las negociaciones no nacen de la noche a la mañana hubo todo un periodo de preparación de diseño muy cuidadoso quiero reconocer en ese sentido el trabajo que hizo Sergio obviamente y muchos otros que lo acompañaron en ese transcurrir que tiene que ver además con crear también un ambiente político favorable había una serie de condiciones militares que también dieron lugar a que fuera en ese momento y no después y tampoco antes en ese sentido creo que es la combinación de esos dos factores era necesario que se hiciera se debía pero también se podía como no se podía antes gracias Angélica creo que eso eso conecta bien con nuestro segundo punto y una pregunta entonces primero para Sergio dentro de esta historia un poco de encuentros y desencuentros el último tal vez desencuentro grande el proceso en el Caguán ¿cómo se prepararon ustedes para este proceso y cómo ustedes establecieron un poco las bases para que se pudiera confiar para que pudieran confiar en la contraparte pero también para que pudieran ellos confiar en ustedes para que este proceso tuviera un desenlace exitoso en términos de la negociación gracias Andrés antes de contestarle yo quiero retomar solamente un punto muy importante que pone sobre la mesa angélica y es un poco no solamente la existencia objetiva de unas condiciones favorables sino el reconocimiento político de que existían esas condiciones y yo creo que al presidente Santos francamente no se le da suficiente crédito de haber tenido la lucidez y la visión de identificar el momento porque la la política de verdad la política con P mayúscula la gran política de estado consta justamente en saber identificar las oportunidades históricas y aprovecharlas y no dejarlas pasar y eso fue lo que hizo el presidente Santos por las razones que ya han enumerado enumerado mis copanelistas porque había una situación en el continente favorable por todo lo demás de manera que los momentos hay que aprovecharlos y uno puede si ustedes ponen adelantar seis años al dieciocho ese proceso no hubiera sido posible con las condiciones políticas del año dos mil dieciocho en Estados Unidos en Venezuela etcétera ese proceso no hubiera sido posible de manera que yo sí quiero resaltar la importancia de coger las oportunidades al vuelo ¿cómo nos preparamos y cómo se creó confianza? pues yo siempre digo que lo primero que uno tiene que hacer es un acto de humildad como país y aprender de sus propios errores y entonces pues estudiamos muy bien qué había pasado en los procesos anteriores pastor habló del Auribe de Belisario primera lección de ese proceso y yo siempre digo todo lo que hicimos nosotros construyó sobre todas las experiencias pasadas sobre lo bueno y sobre lo malo todo es un edificio que se va construyendo piso piso sobre piso pero en ese primer proceso grande con las FARC sin duda hubo un error estratégico fundamental que fue no insistir en en el desarme o por lo menos en un control y verificación muy fuerte sobre las armas en la situación de ciencia de fuego cuando se iniciaba una participación política y esto no se podía mezclar y acaba de decir pastor que no pueden llegar a un proceso electoral todavía con el proceso andando eso es cierto pero también es cierto porque les creamos los incentivos desde la fase secreta en el acuerdo general donde dijimos que la implementación del acuerdo era toda integral y simultánea y que no era posible que hubiera participación política en armas entonces si las FARC iban a a presentarse como se presentaron porque siempre se dice que en La Habana se les entregó unas curules y eso no es así se les garantizó unas curules pero las FARC tienen que presentarse y hacer campaña política porque eso es lo que quieren hacer ahora como partido de los comunes es sacar adelante su visión pero para hacer eso tenían que primero desarmarse y por eso a mi juicio finalmente terminamos la negociación porque si no se hubieran quedado sin tiempo para participar aquí este querido señor me puede contradecir pero yo creo que eso ocurrió entonces ahí hay una elección del pasado igualmente si adelantamos hasta la época del Caguán pues más allá de mil consideraciones porque francamente en el Caguán semejante proceso tan traumático con consecuencias brutales en materia de violencia en Colombia se dispara el paramilitarismo las FARC tienen el campo abierto para hacer muchas cosas sin temer nada en la zona distensión pero en el Caguán no se llegó a un solo acuerdo sustantivo entonces esto había que hacerlo de otra manera y lo primero que había que hacer era hacer esto en otro lugar que no fuera en Colombia porque en Colombia se había probado que esto era imposible que con la atención mediática etcétera eso no se iba a poder y termino simplemente diciendo justamente que lo primero que había que hacer era establecer si estábamos ambos de acuerdo en cómo debería ser un proceso serio y que eso tocaba hacerlo primero de manera confidencial y esa confidencialidad no solamente protegió esas discusiones sino se convirtió también en un factor para nosotros como gobierno muy importante de confianza porque al ver que las FARC después porque esto fue una cosa larga tuvimos un intercambio por un canal que solamente conocían muy pocas personas entre el presidente Santos y Alfonso Cannon durante casi un año y medio solamente lo sabían supongo que el secretariado pero en principio Pablo Catatumbo lo manejaba de ese lado del gobierno yo nada de eso se sabía que eso estaba pasando luego ahí casi seis meses de negociaciones secretas en La Habana con muchos viajes casi nada de eso se sabe y las FARC tampoco filtran nada entonces el hecho de que cada quien estaba respetando la confidencialidad era una muestra de seriedad y termino simplemente diciendo que eso es lo que crea confianza lo que crea confianza en un proceso de paz son ante todos los resultados del proceso mismo pero también el comportamiento consistente de la contraparte en el tiempo y no habiendo ah bueno estos señores van en serio miremos y ellos habrán pensado no sé si lo mismo pero posiblemente sí tal vez le hacemos la pregunta pastores en términos de como cuando ustedes se sientan a la mesa como confiar en la contraparte y de parte de ustedes también como generaron esa confianza que el proceso iba en serio era complicado porque era llevar un gobierno que era dialogar con un gobierno que de entrada había de alguna forma roto la palabra en el que no confiábamos porque venía dialogando con Alfonso y el gobierno asesina a Alfonso entonces fue muy complicado diríamos entrar a confiar en el gobierno y eso es diríamos un proceso que se va hasta que sale el gobierno el gobierno quedó endeudado con tierras no nos dejó ruta de tierras el gobierno dejó muy diríamos en una en una visión demasiado estrecha demasiado tacaña en la construcción de los espacios para la transición de 53 años de guerra de una mentalidad de 53 años de guerra a poder avanzar en cuanto a esa institucionalización la entrada a la institucionalidad a la a la constitucionalidad a la normatividad pues vigente y eso nos generó pues muchas nos ha generado muchas dificultades yo recuerdo todavía Sergio era el 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 alto comisionado para negociar lo que fue zonas veredales transitorias a espacios territoriales de capacitación entonces era todavía en una negociación se siguió porque yo creo que los funcionarios de gobierno incluyendo a Sergio nunca se desmontaron de la cuadrícula que nos generó mucha dificultad porque por ejemplo el el desmontan a Vidri desmontan al ETCR de Vidri en vigía del fuerte por una decisión unilateral y eso pues nos quedó la gente en una diáspora en el en el Chocó y en el noroccidente entonces era era una situación compleja de coger es decir coger confianza que nos dijimos es decir mire aquí esto hay que entender lo que vamos a armar un nuevo escenario de lucha es un nuevo campo de batalla en el que tendremos que jugárnosla en cambiar la correlación de fuerzas el estado y estos gobiernos lo miramos así no tienen visión de estadistas son transitorios de una transitoriedad de una irresponsabilidad total aquí nos toca construir nación y nosotros tenemos que dar de eso tenemos que dar parte de eso nosotros de alguna manera tenemos que ponernos a recuperar la ética en la política con todo la carga que traemos de violencias y toda una narrativa que se ha establecido porque vamos a llegar siendo los malos y los peores malos y aquí no los paramilitares podrían ser aplaudidos los de los falsos positivos pero nosotros eso sí no lo van a cobrar todos los días y no lo van a restregar pero es parte también del compromiso que tenemos en poder transformar eso entonces diríamos nosotros llegamos al gobierno y firmamos es que Sergio recuerda el día antes de firmar el acuerdo que llaman a presidencia porque los militares no aceptan la línea de mando y ese día casi nos devolvemos y bueno estamos ya en Bogotá nos tenía Sergio metidos por ahí en un convento porque hasta eso existía cierta vergüenza de que nos dieran entonces todo eso fue ir rompiendo de esa manera porque hay una visión digamos del enemigo a pesar de que se trataba y uno entendía que esto era un proceso de desmontar mentalidades y demás pero hasta el último momento porque llegaron los militares y tuvo que hacer la última reforma la última reforma al acuerdo de paz por eso la línea de mando nos quedaron cobijadas y ahí tenemos toda esta situación entonces eso fue una negociación y seguimos negociando Sergio todos se fueron el gobierno anterior yo sigo en el CNR negociando todos los días con el gobierno con los gobiernos porque cada cosa cada centímetro de avanzar en la paz hay que negociarlo ahora estamos negociando lo de tierras estamos negociando lo de vivienda el gobierno dice que eso no quedó y nosotros miren que le da quién en el acuerdo entonces es decir la delegación del gobierno salió la nuestra sigue aquí negociando esa es diríamos como las realidades en ese proceso de coger confianza hoy por supuesto diríamos en la paz somos aliados con santos a pesar de lo que digo en esto pues uno tiene que ser muy crítico para poder abrazar la causa con suficiente convicción y fuerza gracias pastor y eso pues es algo que mencionó Sergio al comienzo en términos de de este proceso de construcción más allá de los ires y venires la paz sigue y se sigue construyendo y ustedes están en este momento negociando y ya vamos a llegar también a ese punto más adelante quería preguntarte Angélica tú que has estudiado tanto distintos procesos de paz y tienes mucha experiencia identificando estos retos ya desde la academia ya desde la evidencia cómo cómo percibiste este proceso y cómo percibiste precisamente este reto para generar confianza esta necesidad de ser metismo pero también todas las amenazas que había que había al lado día a día que en cualquier cosita pequeña de pronto pudiera resquebrajar el proceso gracias Andrés no o sea definitivamente yo creo que me salvó muchas veces ser politóloga y ser comparativista de formación y de corazón para entender lo que estaba pasando para darle perspectiva para aprender una cosa que me parece fundamental y es no mirar el propio ombligo sino realmente tratar de entenderse en un contexto global que incidía en el contexto colombiano pero también en el concierto de otros países que han transitado por caminos parecidos yo sé que cada experiencia es singular pero evidentemente hay cosas que otros países otros casos pueden enseñar que la comunidad internacional conoce y trata de ayudar y que de alguna manera reproducen dilemas y tensiones y problemas similares a los que se han vivido en otros lados de eso yo por ejemplo sé que la confianza se construye de manera progresiva no la hay un día y el día anterior no la hubo se construye lentamente es a pesar de eso increíblemente vulnerable y requiere de eso que Sergio y Pastor nos acaban de mostrar en el sentido de esperar señales del otro y a medida que se van dando recíprocar digamos hay una especie de ciclo virtuoso que se va creando con muchísima dificultad insisto también con muchísima vulnerabilidad durante el mismo proceso hubo por ejemplo también digamos además de la fase secreta durante el mismo proceso hubo instancias como la subcomisión de desminado donde también trabajaron juntos en una tarea muy concreta que era identificar dónde estaban ciertos campos minados para desactivar esas que son unas armas espantosas que nos van a cobrar vidas y tranquilidad por muchos años y también digamos con tareas así de puntuales donde no se habla de la paz con P mayúscula digamos siguiendo la lógica de Sergio sino digamos cosas muy concretas como dónde están las minas cómo vamos a desactivarlas cómo vamos a lograr que una comunidad pueda volver a llegar a este terreno creo que también ahí se fue generando como confianza muy cotidiana en este mismo proceso de continua negociación que menciona Pastor sigue teniendo que labrarse la confianza todos los días y también digamos sumaría a eso una tarea gigantesca que tuvo el proceso que fue la creación de anillos de seguridad para las zonas veredales en su momento donde se contó con el apoyo de las fuerzas del Estado antes solo enemigos ahorita socios claves en la protección de las vidas de los firmantes y creo que eso muestra también que mucho cambió en esa relación y por último solamente para mencionar también sabemos que la comunidad internacional digamos a pesar de que un principio de este proceso siempre fue esto será de los colombianos para los colombianos y justamente una de las lecciones aprendidas del Caguán fue ponerle límites y como reglas claras a la participación de la comunidad internacional eso no significa que no tuvieran participación y creo que justamente en eso de crear confianza de crear condiciones iguales entre las partes para lograr que fuera una preparación y una conversación más pareja creo que también digamos hay que reconocer que la comunidad internacional jugó un papel muy importante bueno pues muchas gracias tal vez volviendo a un punto que en algún momento lo han mencionado han mencionado pues sobre la creación de confianza también sobre algunos puntos que como mencionaba Sergio de coger las oportunidades pero también hubo momentos en que de pronto pudo haber escenarios en los que dijeron lo hubiéramos podido manejar de otra forma es viéndolo ahorita para atrás es hay algo que se pudo haber hecho distinto hay algo pensándolo de manera pues crítica pero también propositiva es hubiéramos podido negociar distinto hubiéramos no sé podido involucrar más sectores yo sé que eran demasiadas variables tanto nacionales como internacionales pero pero queremos dejarles esa pregunta entonces si quieres Sergio arrancar y ahorita cambiemos de orden entonces para que arranquemos Sergio Angélica y Pastor para que no sigamos con el esquema como tan tan fijo y con frecuencia nos preguntan me preguntan qué hubiera hecho distinto claro que a uno se le ocurren cosas pero finalmente se trabaja dentro de unos márgenes muy estrechos y y lo que podría haber sido muy distinto a mi juicio no es no es mucho dado el tipo de proceso que queríamos adelantar pero digamos diré dos cosas una de La Habana y una de Colombia pues una de La Habana que es muy obvia para cualquiera pero creo que no deja de ser cierta y es que yo creo que se le podía haber deluqueado por lo menos un añito a la negociación lo que le hubiera dado al segundo gobierno Santos tres años de tiempo de implementación y mucha más concentración al gobierno Santos lo coge el final de la negociación ya entrando a la segunda mitad de su segundo gobierno un poco con bajo de gasolina y de energía y yo creo que eso también se reflejó después en la implementación en lo que tiene que ver con Colombia pues obviamente el gran fracaso nuestro fue la pérdida del plebiscito si fuera por por 60 mil votos y creo ahí que que sin duda por el afán de ir a las regiones y de y las regiones más golpeadas y de contar lo que se estaba haciendo y de trabajar con diferentes organizaciones y redes de organizaciones que existen en esta región y las redes productadas y otros eso de eso hicimos mucho pero claro el 75% de los colombianos no viven ahí sino viven en las ciudades y y lo que teníamos que haber hecho en paralelo era estar viendo por todas las ciudades de Colombia a contar de qué era que se trataba este proceso y no intentar hacerlo en dos meses antes no solamente del punto de vista de de ganar el plebiscito que es francamente una vergüenza que no lo hayamos hecho sino sino de darle un piso más sólido y una mayor comprensión al proceso hacia adelante de manera que yo sí me doy muchos golpes de pecho por eso yo creo que tendríamos que haber hecho mucho más para explicarle a la Colombia urbana de qué se trataba este proceso y por qué era en su interés Angélica no sé si tú viéndolo también pues desde el lado académico pero también por la experiencia tuya como parte del equipo negociador con el ELN ¿qué puedes decirnos ahí? Muchas muchas cosas digamos para mí fue yo observé eso que Sergio describe yo fui parte de una delegación que intentó negociar con el ELN en el último año de un gobierno y era muy difícil digamos aparte de muchas razones por las cuales esa negociación iba a ser compleja era muy difícil vender la idea de que tenía un buen puerto que no se esperaba en las condiciones que se estaban dando de profunda polarización de la victoria de las dificultades que cualquier gobierno enfrenta en sus últimos meses digamos esto es algo importante y es una de las primeras cosas que yo quisiera señalar como algo que lamento mucho porque el proceso con las FARC inicialmente se planteó como un proceso que iba a adelantarse de forma paralela con un proceso con el ELN no pasó por miles de razones pero yo creo que con eso nos ganamos un problema grave que nos afecta hasta hoy y nos afectará por muchos años más justamente porque el ELN ha logrado consolidarse en territorios antes más ocupados militarmente por las FARC o porque simplemente ha fortalecido su presencia en las fronteras y en la vecina Venezuela yo creo que ese es un problema grande para la seguridad de toda Colombia y también sobre todo para las mismas FARC en segundo lugar creo que una tarea pendiente grande fue la de hacer lo que se dijo durante la última fase de la negociación que era un año de choque de inversión muy rápida y para eso se creó un ministerio postconflicto en su momento y la idea era efectivamente tener presencia estatal muy rápida más allá de lo militar lo cual no ocurrió y creo que de alguna manera generó condiciones que en la actualidad también representan un riesgo para nuestra para la incipiente paz colombiana y finalmente hay una cosa que también me parece clave y es la necesidad o digamos que no se buscó que no se buscaron mayores sinergias con la institucionalidad existente yo siento que para un colombiano promedio es muy difícil entender para qué sirven y qué hacen exactamente las más de 20 oficinas relacionadas con tierras justicia transicional verdad reparación búsqueda etcétera y creo que ahí también se generó se generaron mandatos superpuestos que generan confusión que explican en parte la dificultad de responder algunos de los retos y que definitivamente no conviene desde el punto de vista de ampliar la legitimidad ante el ciudadano promedio entiendo también por qué se toman decisiones de crear instituciones siempre es más fácil crear que reformar o abolir pero pero considero que ese es un problema que vamos a tener que resolver en los próximos años y es parte de lo que no se hizo en el proceso y pastor hay algo que tú quisieras mencionar sobre qué hubieran hecho ustedes distinto sí pues que el tema es complejo porque pues se centra ya acercado a las de lo que pues ya como dice el refrán sobre la leche derramada no hay nada que hacer uno podría recordar aquí pues hoy coincidimos con Sergio en cuanto al plebiscito como dijo 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 una compañera el maldito plebiscito porque pues le dijimos al gobierno que esa no era la ruta nos cansamos de decir por ahí no es por ahí no es pero pues vuelve uno y dice la grandeza del estadista pues se mide seguramente también en las coyunturas emocionales y y no se pudo hacer entender al mandatario que y tal vez su equipo le faltó capacidad de hacer entender que que nos íbamos a meter la cabeza por donde no era y lo otro pues que que creo yo que faltó más pedagogía nosotros sentíamos el gobierno diríamos los voceros les daba miedo les daba miedo que fuéramos al territorio y y yo creo que ellos fueron perdiendo ese miedo yo veía a Sergio muy preocupado en Bojayá cuando fuimos a Bojayá casi que que ese día casi le digo mira Sergio por favor respétame que yo digo lo que me dé la gana aquí porque ahora casi como hacerme en el discurso y no no señores pues que pues era como como llevar la cosa con calma entonces yo me parece que después de Bojayá lo vi con una mirada y una sonrisa de esas que sabe hacer Sergio cuando sacan una pequeña victoria entonces así como que bueno este mano se tiró esta vaina este mano se tiró esta vaina y de igual manera cuando fuimos con Márquez a llevar a Cristo pues de igual manera ya era veníamos de Cartagena y fuimos para irnos a La Habana a sentarnos a esperar el plebiscito entonces la pedagogía fue el otro elemento que no pudimos pues como lograr que el gobierno diera que esa pedagogía había que hacerla amplia y conjunta esa pedagogía ya lo que había podido ser mucho más lo que se hizo en La Habana con las víctimas y lo que se empezó a hacer en Bojayá antes de la firma porque recuerden en Bojayá fue el 6 de mayo de 2015 pues todavía lo demoramos a la firma entonces haber hecho un poco más ese eso y los PDET porque pues se hablaba del PDET y eso lo veníamos hablando porque era el primer punto pero estaba ahí ahí pegado y y cuando se va a incluir inclusive fue otro gran debate por la visión esta que tenía el gobierno de de como que darle victorias al otro y me parece que eso fue ahí fue muy reducido como dice el país muy tacaño el gobierno y por eso hoy estamos rementando porque nos quedaron una serie de poblaciones que fueron víctimas de la violencia y no se les incluyó Maridalera Medio está Puerto Boyacá está Jacopí está Peño Bolívar Landazuri Cimitarra Puerto Berrío Puerto Parra Simacota Carmen de Chucurí Chucurí Sabana de Tor bueno entonces eso es decir la gente no sentía no sentía que el acuerdo efectivamente lo tocaba entonces eso es lo que yo diría pues que que faltó éramos muy claros era la coyuntura política la correlación política ¿sí? cómo estaba la correlación política y pues como sea acerca al tema electoral pues los sectores que se oponían al proceso desarrollan una campaña muy fuerte en la que pues terminamos con diríamos con temor del mismo gobierno porque el gobierno iba a actuar y pensaba ¿qué me van a decir? decía Sergio eso no se lo aguanta vean nos matan en Colombia decía en la mesa cuando estamos yo recuerdo ese debate tan duro por la participación política porque el gobierno era que teníamos que quedar fuera de la participación política y entonces pues era era un tema muy complejo era la línea roja que discutimos entonces ese yo creo que sí plebiscito coincido con Sergio y lo otro una mejor acción pedagógica de participativo déjeme poner un poquitito de controversia esto en dos palabras lo primero no es controversia sino lo que está diciendo Pastor de los PDE la principal razón por la que está diciendo eso es porque a la gente se le ha olvidado que es la reforma rural integral la reforma rural integral es una reforma para todo el país no solamente para los municipios de los PDE y la reforma rural integral estaba construida está construida sobre la formulación de lo que se llaman 16 planes nacionales que son los que deberían estar alimentando los PDE y eso se ha hecho con una enorme lentitud ni siquiera al día de hoy cinco años después de firmado el acuerdo se han terminado de formular y aprobar todos esos planes algunos están en marcha como el tema de las vías terciarias y que se comienzan a ver pero la mayoría no entonces claro en muchas partes del campo colombiano muchas cosas que deben estar ocurriendo y no son todas necesariamente cosas que requieran los mayores recursos no están pasando porque no se ha puesto en marcha como se debe la reforma rural integral pero el punto que el punto de control es el que quiero volver es justamente el del plebiscito porque la idea que tenía que haber un mecanismo de referendación estaba pactado desde la fase secreta está en el acuerdo marco está en el acuerdo general que firmamos en agosto del 2012 y para nosotros siempre fue obvio y lo dijimos todas las veces que eso era un mecanismo de referendación popular y es exactamente lo que acaba de decir pastor fíjense lo que acaba de decir ah es que Sergio dijo en la mesa que es que si tal y tal cosa nos matan claro nosotros como gobierno con mucha frecuencia acudimos al hecho de que esto se lo íbamos a tener que presentar a los colombianos para hacer entender por qué entre otras razones más allá de nuestra propia opinión había unos límites a lo que podíamos hacer en La Habana y esos límites los ponía también la opinión pública colombiana y ya que Sergio interrumpió voy a hacer lo mismo para aportar aquello que Juana me había pedido que hiciera que es como mirar también un poquito la reacción ya como ciudadana y como sí como ciudadana frente a lo que ocurrió en ese momento en el plebiscito y como politóloga de nuevo también debería decirlo porque para mí fue muy sorprendente de hecho uno espera que un gobierno no propone cosas que no puede ganar y para muchos digamos fue muy sorprendente ver por un lado señales de que algo no estaba calando en términos de opinión pública porque las hubo encuestas que mostraban que mucha gente estaba en desacuerdo muchos estaban de acuerdo con que se negociara pero estaban profundamente en desacuerdo con la participación política las FARC por ejemplo desde mucho antes y sin embargo y digamos también veíamos una estrategia pedagógica como todos han dicho mucho menos ambiciosa mucho menos clara y mucho menos centrada en temores más que en información y teníamos temores pero el punto es que uno confía en un gobierno y dice bueno desde que se metieron a esta vaca loca de un plebiscito sabiendo que eso tiene antecedentes complejos en otras partes del mundo debe ser porque tienen claro que van a ganar y al no pasar eso digamos yo días pasados revisaba un video de una entrevista que me hicieron el 3 de octubre del año 2016 y yo tenía los ojos llorosos todavía estaba entre abatida y furiosa y de verdad hasta hoy sigo sintiendo que fue un error político muy grave que le generó al país unas consecuencias espantosas no se dejó de firmar por eso tampoco se dejó implementar por eso pero creo que sí le quitó el brillo y el entusiasmo que debía tener esta que era una de las principales tareas de transformación social en el país gracias Angélica y conectando con eso a mí a mí personalmente todavía me me genera mucho me acuerdo perfectamente el momento en donde yo estaba cuando empecé a seguir los resultados y en un momento cuando empezó a cambiar la dinámica y la tendencia me acuerdo perfectamente lo que sentí en ese momento y claro mirar para atrás puede ser a veces fácil decir haría esto distinto o no pero como decía Sergio el proceso continúa la implementación de la construcción de la paz continúa y en este aspecto un poco más emocional quería preguntarle a Sergio y a Pastor un poco cómo veían en ese momento cuáles eran las aspiraciones y los sueños en ese momento y cómo ven en este momento también con los retos que ha generado con ese un poco la rota el plebiscito cómo ven en este momento y cómo perciben esas aspiraciones a futuro sobre el proceso de construcción de paz como dice usted Pastor yo creo que esto y así lo manifiesto se trató de un proceso en el que había un pulso el Estado diríamos desde la visión del Estado colombiano que es un Estado muy atrasado muy conservador semifeudal pues esto garantizar derechos era revolucionario para ellos era muy complicado la reforma rural integral para nosotros pues una una reforma propia al reformismo porque no había nada no se toca en el punto uno no toca la diríamos las estructuras complejas que tiene de atraso que tenemos es un es apenas medio medio a tocar algo y a veces en las carreteras nosotros decíamos oye pero es que toda esta gente va a Europa conocen todo el desarrollo que se ha tenido y llegan al país y siguen siendo los mismos señores feudales de siempre o sea no se preocupan por cómo sacar este país adelante y pues eso nos ponía en unas condiciones complejas pero bueno esto tenemos que irlo ganando y efectivamente yo digo hombre esto es un proceso en el que a medida de que vamos avanzando lo que tenemos aquí es irle generando primero la gente seguridad que esto no tiene retorno que ese horizonte está claro y es para allá que vamos segundo es que la gente entienda y empiece a reconocerse como sujetos de derecho o sea que ya no está el cuento de que es que los violentos y entonces por los violentos nos toca bueno todavía hay violentos pero pues como la gran amenaza que era nuestra como se planteaba la narrativa que se estableció hay que restringir las garantías del acceso a derechos de los ciudadanos entonces como empoderamos realmente un ciudadano que se sienta un sujeto de derecho y que en ese contexto podamos generar una política pública para poder construir la cultura de la paz y podamos resolver nuestras conflictivas violentas a partir de reconocernos en esta diferencia que podemos discutir y que podemos avanzar pero que hay un estado que se fortalece eso cuando nosotros planteamos lo de dejación de armas decíamos que pues el monopolio de las armas teníamos que garantizar que el monopolio de las armas estuviera en manos del estado y siempre nuestra preocupación era que dadas las mismas circunstancias históricas pues se fortalecieran otras estructuras violentas y termináramos bueno un poco como vamos los 289 asesinatos en una orgía pues de sangre donde los firmantes termináramos desarticulados totalmente porque cada uno iba a coger para su lado entonces lo miramos así en el proceso y hoy lo vemos pues en ese mismo escenario por eso el mensaje de uno en el territorio es aquí no nos van a dar nada todo tenemos que conquistarlo las grandes transformaciones no se hacen desde el estado se hacen desde las sociedades se transforma desde ahí los mandatarios siempre ven menos de lo que ve las necesidades de la población entonces en ese sentido vemos que esto apenas empieza cinco años para nosotros el primero el acuerdo no ha fracasado tiene todas las situaciones digamos de complejidades todas las complejidades propias de una nación que está acostumbrada a otras dinámicas políticas entrar en esta nueva dinámica política pues implica también abrir una una nueva mentalidad y eso no se gana de un día para otro vamos a tener diríamos sectores que van a oponerse en hasta dentro de diez quince años pero también viene una juventud vienen unas nuevas generaciones que entienden pues que que el mundo hoy este siglo y nos exige otras nuevas realidades en como sociedad en la acción ciudadana pues así lo vemos gracias pastor me quedo con esa idea de que esto pianos empiezas Sergio si yo diría esa es obviamente una pregunta muy muy grande pero yo la aprovecharía para decir primero o para más bien para recordar que es el acuerdo que es el acuerdo de la Habana el acuerdo de la Habana lo que es es un gran programa de transformación política económica y social del país y cultural también eso es lo que pretende porque el problema de Colombia aún más grande que la misma guerra con las FARC es justamente esta inhabilidad histórica del estado colombiano de atender debidamente las necesidades de de poblaciones que viven estas inmensidades que solimos llamar periféricas pero que son integrales al país pero no hemos sabido integrar ni ha habido incentivos para integrarlas y el sistema político colombiano la economía política colombiana el clientelismo colombiano han impedido que esas personas sean ciudadanos de Colombia como debería ser y eso tiene toda clase de consecuencias desde la guerra hasta la coca hasta muchas otras cosas entonces aquí lo que tenemos era un gran programa y una gran ilusión de sacarlo adelante y una y una razón para irnos al plebiscito claro politólogos muy inteligentes como Angélica y otros dicen no que qué error tan tremendo pues claro cuando uno pierde le parece que cometió un error pero pues así funcionan las cosas no ganó el que yo quería ¿qué hacemos? pero lo que quiero poner de presente y no es para entrar en el gran análisis es que de todas maneras estábamos enfrentando una oposición extraordinariamente fuerte con unas raíces históricas muy profundas porque el asunto del problema no fue simplemente que oiga este gobierno realmente es muy malo explicando el acuerdo puede ser este gobierno además tenía unas cifras de popularidad pésimas como se le ocurre hacer un referendo puede ser estos opositores envendan cualquier cuento para que la gente vote en contra y esos son cuentos chimbos también es cierto pero también es cierto que detrás de todo esto había unos intereses poderosísimos que no tienen ningún interés en este programa de transformación y ustedes lo pueden ver en cosas muy concretas que a mí me parecen realmente extraordinariamente escandalosas y que me sorprende que en Colombia no sorprendan más por ejemplo lo que acaba de pasar hace hace dos tres meses cuando el mismo gobierno que había presentado el proyecto de ley para crear en cumplimiento del acuerdo lo que se llama la jurisdicción agraria en el acuerdo que terminó convertida en una especialidad agraria que no es nada más que extender el alcance de la justicia a las zonas rurales para proteger derechos y proteger derechos de los campesinos pero todos los que tienen bienes en las zonas rurales con todo la importancia que tiene eso para reducir la conflictividad la violencia garantizar derechos de propiedad garantizar bienestar pues el mismo gobierno que dijo la que estaba y la procuradora la ministra de justicia lo presentó y el presidente Duque con bombos y platillos se paró enfrente del fondo de naciones unidas y dijo mire que yo si estoy implementando este acuerdo y aquí está pues cuando llega el cuarto debate el presidente de la república llama al señor char presidente del senado y le dice no agende ese acuerdo húndalo ese proyecto y lo hunde una cosa absolutamente necesaria para cualquier país que se considere un estado de derecho medianamente moderno lo hunde ¿por qué será? pues porque hay unos intereses tremendos detrás de esto que no tienen ninguna intención de dejar que los problemas en el campo se resuelvan como debe ser por unos tribunales y no avala entonces esa es la oposición que hay en Colombia de manera que tampoco hay que sorprenderse tanto que las cosas sientan difíciles porque es una oposición muy dura y muy violenta Angélica Angélica si quieres me parece que al igual que lo mío digamos lo que lo que sugiere Sergio también es digamos una mirada hacia atrás que o sea que pone el el énfasis en factores que en serio creo que incidieron en los resultados del plebiscito creo que hubo una mezcla de muchas razones entre otras esta que menciona Sergio de una oposición muy fuerte pero también estaba obviamente el tema de la planeación política de este de este fenómeno el hecho digamos de ambientarlo en la opinión pública de digamos de ir identificando cuáles eran los principales mensajes que había que promover pero también contrarrestar porque muchos meses antes se empezó a ver como digamos fuimos siendo presas del fake news fuimos siendo presas de una serie de rumores que finalmente pesaron significativamente en los resultados y hay un factor que digamos no hemos mencionado pero que claramente tenemos evidencia también y es que ese día llovió digamos hay una cosa muy sencilla que tiene que ver con el hecho que el Caribe estaba básicamente inundado que pasaron puestos electorales flotando y ahí donde se esperaba que íbamos a tener una buena parte de la votación para el sí pues la gente básicamente no salió entonces digamos finalmente yo creo que una combinación de factores explica lo que ocurrió y como bien decía Andrés lo que pasó pasó lo cierto sin embargo si es que eso generó unas consecuencias muy significativas no tanto para si se implementaría o no porque ahí está está la implementación en marcha el acuerdo de paz ha echado raíces y tiene arraigo pero claramente para el ambiente político dentro del cual esto se llevó a cabo o se está llevando a cabo la victoria no tuvo consecuencias que hasta hoy vivimos listo muchas gracias vamos a retomar algunas de las preguntas del público para tratar de conectar justamente los dos los dos módulos que habíamos planteado para pasar de la parte de negociación más como la parte actual y de construcción de paz ustedes han mencionado claramente varias de las dificultades pero de todas formas el acuerdo pues fue un avance histórico y además dejó un legado un legado muy positivo lo que mencionaba Angélica lo que mencionaba Andrés ese sueño por alcanzar la paz fue algo que nos movió y que nos que nos movilizó como país y como sociedad a muchos entonces una de las preguntas justamente es hasta dónde consideran que fue un éxito pues con las dificultades claramente que ha habido y que han mencionado y la otra que es tal vez un poco un poco más difícil o supremamente amplia y es cómo ven la implementación con las dificultades también que ha habido obviamente con la implementación entonces no sé si Angélica quieres arrancar tú para seguir haciendo un poco de movimiento con mucho gusto yo soy optimista digamos por nacimiento y ciertamente lo soy en relación con este con este acuerdo yo creo como dije al comienzo que se sacaron las lecciones que había que sacar del Taguán que se preparó la negociación como de una manera muy profesional muy seria y quiero dar crédito a Sergio al presidente Santos y al equipo que les ayude en ese momento para preparar y ya adelante esa negociación quiero dar crédito también a las FARC porque creo que también se tomaron muy en serio la tarea como lo muestran además estas afirmaciones que se hicieron sobre la construcción paulatina de confianza y cinco años después de la firma que es un umbral clave en la literatura porque muchísimos países en estos primeros cinco años definen su rumbo y se decide sobre si reanudan el conflicto o siguen adelante entonces en estos cinco años creo que se ha logrado lo suficiente para hacer lo que acaba de decir y es que el acuerdo tiene hecho raíces está pensado hacia adelante las grandes críticas o enfrentamientos que ha tenido las ha logrado superar las FARC se convirtieron en partido político tienen asiento y participación en el congreso la JEP produce casos que son realmente muy notables desde el punto de vista de generar conocimiento verdad y actos de encuentro entre víctimas y perpetradores o víctimas y responsables se abrieron las circunstancias especiales para las víctimas es decir hay un montón de cosas que están en marcha y que creo que con el tiempo se van a consolidar y van a mostrar el impacto positivo en una construcción de paz sostenible hay miles de pendientes y algunos han sido mencionados acá como la gravísima antecedente sobre la reforma rural que ambos han mencionado sobre el hecho además también un asunto que he mencionado que nos está tocando implementar un acuerdo muy ambicioso en un contexto golpeado por una pandemia que ha recortado recursos y disponibilidad presupuestal donde además hay otro factor muy importante y es una gran migración de venezolanos hacia Colombia que también presionan sobre los recursos del país entonces siento que dadas las dificultades en las cuales hemos como país afrontado esta tarea realmente el balance es mucho más positivo que negativo yo estoy llena de esperanza con respecto a lo que le espera este acuerdo en los próximos años y finalmente quizás digamos hacer mías las palabras de en su momento el secretario general Ban Ki-moon cuando en Cartagena se le preguntó pues qué opinaba del proceso de paz y él dijo que Colombia era una luz de esperanza yo hace poco le repetí esa pregunta a miembros de la comunidad internacional y siguen confiando en que Colombia va en la dirección correcta con miles de problemas pero siguen dispuestos a apoyar siguen pensando que aquí se tomaron decisiones que siguen siendo ejemplares para la misma sociedad para el mundo y en ese sentido digamos creo que creo que con todas las dificultades que nos esperan y que se nos seguirán acompañando el acuerdo hecho raíces y nos va a seguir dando oportunidades para mejorar el país Pastor vamos a pedirles que sean breves que el tiempo va corriendo y hay muchísimas preguntas más en el chat pero y sé que no es una pregunta fácil de contestar pero Pastor sigue creo que en este sentido es más como ahora lo vemos como los desafíos en ese tránsito porque es que aquí se trata del tránsito de una sociedad sumida en un conflicto donde pues todo gira alrededor del conflicto todo se justifica en el conflicto todo se argumenta en el conflicto y lo que el desafío es poder poner esa institucionalidad de manera integral en modo diríamos de implementación para establecer una clara política pública para la paz pues ahí tenemos retos muy graves el suroccidente por ejemplo pues la JEP en su auto establece que se tomen unas medidas específicas las medidas cautelares específicas y orienta un piloto en Argelia Cauca o sea en Argelia Cauca no hay estado hay una presencia de unos de unas instituciones la más grande es la institución militar pero todos los días tenemos un desplazamiento o sea esas son realidades que tenemos que evaluar analizar a la luz del acuerdo que está pasando pues no lo estamos implementando el acuerdo dejó una serie de elementos de puntos para desarrollar acciones políticas que tenían pues que hacerse los ajustes institucionales normativos para esta nueva realidad esos son retos que tenemos todavía pendientes en eso tal vez hoy nosotros en el debate que tenemos pues estamos mirando más esto que mirar hacia atrás porque es que pues como garantizar que los muchachos no 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 sean víctimas de la de la de la campaña dura de ofertas de 3 millones de pesos hasta 12 millones de pesos que ofrecen los diversos actores armados a el nivel de 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 liderazgo que se haya tenido en el conflicto eso no es fácil y sobre todo pues que no hemos podido garantizar digamos el espacio para poder generar el arraigo en nuestra gente y todavía pues la mentalidad es la del guerrero el transhumante hoy estoy aquí mañana ya y y y no tengo nada que perder eso son pues acciones que tenemos que que ejecutar y sobre todo es como llevar de manera integral el estado al territorio no el estado uniforme el estado fusil que ha sido la dinámica histórica que no nos ha generado posibilidad de construir nación sino que pues se ha desarticulado entonces yo nosotros lo vimos más en ese sentido pronto Sergio gracias pues esas son las preguntas obviamente ambas muy muy grandes sobre el éxito en su momento yo solía decir como comisionado de paz al final que me parecía que era un milagro que eso se hubiera logrado y hoy me parece doblemente más fue una negociación durísima entre otras cosas tardó tanto tiempo justamente porque fue una negociación muy muy difícil y yo quiero yo aprovecho para retomar algo que acaba de decir Angélica y es que las FARC fueron una una contraparte digna en la mesa de negociación muy dura muy difícil que aprendió rápidamente para nosotros nosotros éramos el gobierno nosotros teníamos podíamos echar mano de cualquier cantidad de especialistas y dentro de nuestro propio equipo nuestra propia mi propia oficina era una colección de grandes especialistas muy dedicados las FARC no tenían eso tenían que armarlo pero rápidamente entendieron el juego y realmente negociaron muy duro y cuando uno mira yo hoy en día trato de ayudar con la experiencia que iría en algunas otras negociaciones en otras partes y realmente no ha habido nada que se le parezca al éxito de Colombia en ninguna parte hace mucho tiempo y yo creo que más allá obviamente nos queda a nosotros mismos difícil decir esto porque es buena que como si estuviéramos aquí felicitándonos y no se trata de eso pero yo sí creo que esto es un un logro de Colombia de que los colombianos deben estar orgullosos la implementación esa es una pregunta muy grande yo lo que invito es hacer primero muy objetivos a la hora de valorar y segundo sobre todo este optimismo del que han hablado todos mantenerlo porque hay mucha razón en un recuento así absolutamente veloz si miramos hacia atrás cómo se ha dado la implementación y vamos primer punto parar la guerra a mí me parece que eso ocurrió de manera absolutamente impecable de manera ejemplar quiero resaltar acá el comportamiento de las FARC pero sobre todo quiero resaltar el comportamiento de nuestras fuerzas militares habló Angélica antes de los anillos de seguridad no hubo un solo incidente hubo unos pequeñísimos incidentes en algún guaguero y yo estaba supervisando todo eso como comisionado de paz pero realmente prácticamente nada unos momentos de extraordinaria emoción yo hablé con mayores oficiales del ejército que estaban en los batallones cerca a las entonces zonas veredales que me decían más de uno comisionado esta ha sido la tarea más importante que me han asignado en mi vida profesional en la institución dicho por un mayor del ejército esa era la actitud una cosa increíble que la gente se le está olvidando pero el comportamiento a mí me parece que el ejército fue ejemplar todo esto me parece que pasó de la mejor manera mejor de lo que todos se hubieran imaginado luego se produjo una cantidad de legislación en paralelo no todo porque faltan una cantidad de proyectos de ley pero los fundamentos constitucionales se pusieron sobre la mesa y eso no era nada fácil de hacer luego tenemos todo lo que está ocurriendo hoy en día con el sistema integral que realmente es una cosa que no ha ocurrido nunca en ninguna parte lo que acaba de pasar ayer más allá de otras consideraciones porque eso tiene muchas aristas pero el hecho de que el fiscal de la Corte Penal Internacional diga que desiste del examen preliminar más allá de los efectos que eso pueda tener en materia de incentivos etcétera que ustedes entienden no puede dejarse pasar el mensaje de un reconocimiento de que este sistema integral este sistema transicional esta justicia se ciñe al Estatuto de Roma y esto no había pasado nunca nunca la Corte Penal Internacional había aceptado un sistema transicional como un sistema válido de ejecución y de cumplimiento con los compromisos y obligaciones del Estatuto de Roma y eso no solamente es importantísimo para Colombia sino para el mundo porque este problema no está resuelto en ninguna parte y por eso nos están mirando de todos lados yo decía alguna vez hace no tanto tiempo que un embajador europeo que le interesan muchos estos temas decía oiga esta cosa es absolutamente extraordinaria lo que está pasando en Colombia yo lo que no entiendo es porque los colombianos no entienden la importancia de lo que está pasando y luego digamos tenemos el capítulo más grande y más difícil que es todo el componente territorial que es el punto 1 la reforma rural pero no solamente eso sino todo lo que tiene que ver con la participación de la población ahí me parece también que hay que comenzar siendo objetivos el gobierno actual al menos recogió el concepto y la visión y el acuerdo de los PDETs han puesto equipos a trabajar en ello le han dedicado una planeación aquí un paréntesis que no es pequeño y que podrá hablar con mucho más autoridad pastor pero pues es todo lo que se ha hecho en materia de reincorporación que me parece que también ha sido correcto y que el gobierno actual tiene razón cuando dice que ha ido más allá de lo que estaba acordado eso me parece que es cierto y me parece que es responsable y que está bien me parece que han tratado de hacer una planeación para los PDETs me parece que eso también está bien pero de todas maneras hay que decir que un proceso de paz no es un ejercicio de planeación como quien está pensando en la expansión de una compañía un proceso de paz es una cosa que pasa en el mundo real acción reacción y si no se mueve suficientemente rápido se van perdiendo los espacios que es lo que ha pasado el primer problema que tenemos ahí es que el nivel de ejecución en los PDETs en particular ha sido francamente bajísimo si uno mira las mismas cifras del gobierno oficiales y mira cuánto puede porcentaje de los proyectos que dicen que tienen sus listas están ejecutados hice el cálculo y me dio algo así como el 3 o 4% de todos los proyectos que formularon las comunidades eso francamente después de 5 años de firmar el acuerdo no es nada y entonces eso lleva a que la gente no vea suficientes cambios si se construyen unas vías si se hacen pequeñas obras pero eso no crea una masa crítica de transformación y entonces se van perdiendo las oportunidades luego está todo el tema gigante la principal amenaza en lo que este gobierno francamente ha fracasado completamente y es en tener una estrategia de seguridad acorde con el momento histórico y es lo que ha hecho todo muchísimo más difícil de lo que tenía que ser nunca iba a ser fácil nadie es ingenuo pero realmente la manera como se ha manejado la seguridad es una catástrofe y eso tiene impacto sobre el PDE porque los un componente esencial de los PDE eran los liderazgos locales lo que se llaman los grupos motores y hay estudios que se han hecho recientes de la fundación ideas para la paz acaba de sacar unos grupos motores que pueden leer de internet donde todos estos señores dicen no pues nosotros pensamos estamos felices manos a la obra etcétera pero esta cosa de la seguridad nos paralizó es tremendo y por último que es donde creo que está el tema con la seguridad más grave en el momento actual y es el cambio de alguna manera de visión aquí estamos hablando en un en un foro de la universidad de Harvard y ahí fue donde hace siete ocho años yo vi una primera conferencia hablando de la idea de la paz territorial que no era otra cosa que que recoger el tipo de visión que estábamos construyendo en el acuerdo de La Habana y que partía justamente de la idea de que todo esto se hacía con la gente con la participación y mi impresión es que lo que ya el gobierno llama la paz con la legalidad es realmente es la paz sin la gente eso es lo que están haciendo es expulsando esa participación tomando todas las decisiones sellos entonces la gente se empieza a molestar o sea no solamente están amenazados sino que no participan en las estancias de decisión y toda la lógica que era no solamente hacer unas obras porque el punto no es el cuento de la escuela eso está bien el punto es reincorporar a esta población marginada a las estructuras de decisión del estado y hacerla sentir como colombianos con derechos con derechos políticos que participan y deciden y ayudan y eso es justamente lo que se perdió y lo que hay que recuperar pero todavía queda mucho tiempo y yo comparto el optimismo que expresó Angélica antes y creo que también Pastor esto todo es muy duro muy difícil pero ahí está el proceso y va a seguir adelante muchas gracias Sergio yo celebro la dosis de realidad pero también de optimismo este es un proceso que está que va que se sigue yo creo que construyendo en el día a día entonces un poco para cerrar ya estamos ya estamos cortos de tiempo queríamos con Juana pues primero de nuevo dar las gracias también a Dr. Taz por este espacio y queríamos cerrar con una pregunta en términos de entonces en este momento a dónde vamos qué es lo que viene y cómo podemos contribuir a esa creación de la paz con la gente Pastor había dicho también que estas victorias este cambio en la sociedad se da desde las comunidades se da desde la misma sociedad de pronto preguntarles a ustedes en este momento en esta coyuntura viene un año electoral el próximo año cómo seguimos contribuyendo desde distintas áreas a la construcción de paz que es algo que va a tomar va a tomar mucho sanar estas heridas va a tomar mucho sanar estas divisiones dónde estamos y hacia dónde vamos no sé si Pastor de pronto quiere arrancar listo no yo creo que estamos en un momento de ese que podríamos plantearlo como la siembra de la esperanza frente a unos vendavales duros porque el discurso del actual gobierno es señalador y eso nos pone en unas condiciones muy complejas frente a esta coyuntura que viene segundo es que hay un acumulado que viene creciendo de diríamos en esa por eso hablo de esa de esa semilla es que esto viene creciendo en la diríamos como 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 se viene posicionando la paz el otro elemento es que el diálogo el diálogo se 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 está mostrando como una urgente necesidad para poder avanzar a la paz completa y a nivel diríamos de la mirada de estratégica de estado aquí tenemos que apuntarle es a poder llevar a todos los actores armados a un diálogo ese diálogo termina en sometimiento acogimiento como sea pero aquí está demostrado que la salida de 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 violenta no resuelve yo creo que es la ahora la como esa esa nueva visión de o eso que vienen avanzando los estados unidos frente a la política de drogas creo que nos da hay un ejemplo nos da una esperanza también en este sentido porque creo que aquí hay que reactivar unos proyectos unos planes concretos que se establecen un acuerdo por ejemplo la sustitución que no le quitamos no le hemos quitado por el contrario ese combustible de la violencia pues se ha acelerado y por último yo diría es mire el desafío es reincorporar el estado a la ciudadanía o sea llevemos a este gobierno le gusta hablar de legalidad llevemos institucionalidad o sea formalicemos por eso es urgente la reforma rural integral es urgente el catástrofe multipropósito es urgente que los dejen de ser una vaina de construir obras sino de transformar realmente el territorio que la gente sienta que llegó el estado y que la gente es del estado que funciona entonces yo creo que eso es como lo que tenemos en términos de este proceso que para mí todavía es de transición el gobierno que viene pues este gobierno yo creo que supimos mantenernos a flote y no hizo trizas el acuerdo esto fue que no lo hemos hablado el bloque parlamentario que pudo hacer un trabajo importante respaldo a la paz unas movilizaciones sociales importantes entonces aquí lo que necesitamos es concretar esa reincorporación esa llegada del estado al territorio para que se sienta porque esa es la problemática ya llega el soldado y el soldado hace cualquier otra cosa menos lo que tiene que hacer porque no tiene instrumentos y uno como que fue actor político armado pues aún no sabe eso viene aquí se tienen que ir porque qué más van a hacer además no van a conocer el territorio por más cosas que tengan entonces ese es para mí lo que viene o sea mucho una tempestadurita pero creo que la vamos a soportar creo que la vamos a soportar va a ser con lágrimas con todos pero vamos a salir adelante y segundo es que ya lo que viene cómo va a ser vamos a seguir ese tránsito creemos que viene un gobierno no es el gobierno que se transiciona la revolución se transiciona a profundizar en la democracia es decir a podernos mirar como diferentes es que todavía no nos miramos como diferentes para reconocerle el otro que tiene derecho que el otro que se pone la cola que el otro que eso nos fastidia todavía esta sociedad una sociedad súper atrasada súper goda entonces aquí lo que necesitamos es ampliar esos escenarios y ese es el reto de la paz muchas gracias pastor ¿quieres seguir Angélica y cerramos con Sergio? claro con gusto pues digamos en primer lugar me suscribo a una buena parte de la reflexión que acaba de hacer pastor quiero secundar muchas de las afirmaciones que hace y solamente de nuevo recalcar digamos que en comparación con otros países que han salido de situaciones similares como la de Colombia Colombia tiene una ventaja importante y es que aquí hay una sociedad civil muy fuerte muy organizada hay también un estado que es imperfecto pero digamos ha logrado consolidar muchísimos procesos e instituciones en la última generación y si hay más presencia hoy que antes y más capacidad estatal que antes y eso creo que augura bien y por último como no decirlo creo que también la academia hoy especialmente las universidades son un socio clave en estos procesos donde hay sí muchos politólogos como yo Sergio pero también hay economistas abogados historiadores incluso médicos psicólogos que han pensado en estos temas por muchísimos años y creo que ese capital intelectual es otra cosa que va a servir para hacer un poquito lo que Pastor acaba de decir y es continuar la discusión con respeto por la diferencia con respeto por la evidencia robusta y también con una voluntad de a través del diálogo preservar el legado de este proceso de paz muchas gracias Angélica Sergio gracias Andrés yo lo último que diría tal vez primero es una una recomendación para todos nosotros y es y es realmente dejar de lado este este catastrofismo colombiano que nos tiene acabados es cierto que la situación ha sido difícil que las conversaciones han sido y siguen siendo bastante adversas pero uno no saca adelante un proceso de paz a punta de decir que todo es un horror y a punta de quejarse todo el día y no eso no funciona eso es una pelea constante diaria difícil y justamente creo que si estamos mejor de lo que se podía haber anticipado hace unos años así tengamos problemas gravísimos como los de seguridad es justamente eso no es por obra del Espíritu Santo es porque como acaba de decir Angélica se ha movilizado una parte muy importante del Estado y una parte muy importante de la sociedad se han movilizado las cortes se ha movilizado el Congreso recuerden ustedes que pasó con estas benditas objeciones pero sobre todo se ha movilizado la gente que sigue haciendo lo que tiene que hacer ya sea en las comunidades en los PDX ya sea en la academia y creo que se podría movilizar mucho más y eso es lo que nos falta porque un proceso de paz tampoco es un ejercicio de tecnocracia por supuesto que hay que hacer planeación muy importante hay que ver de dónde vienen los recursos sin eso no va a pasar nada eso es cierto pero la esencia de esto es la participación de la gente como ya lo dijimos y sobre todo la invitación desde el gobierno que es lo que ha faltado y ese ha sido el gran problema de este gobierno junto con la seguridad es hacer un proceso de paz de manera avergonzante cuando yo digo oiga dígame quien francamente está en contra del programa que se llama reforma rural integral miren a quien le parece que eso está mal salvo a quienes tienen intereses criminales o han adquirido tierras de manera muy ilícita y no tienen interés en pagar impuestos etcétera porque se le haga un catástrofe a todo el mundo le parece bien como no podemos ver un consenso y poner esto más allá y yo creo y es una razón para mi optimismo que lentamente todo esto causa menos controversia en Colombia de lo que pasaba hace tres o cuatro años es más obvio que esto hay que hacerlo lo que nos falta es dirección lo que nos falta es orientación y sobre todo motivar lo que también es el acuerdo y es un gran cambio cultural basado en una invitación a hablarnos a respetarnos lo que va a decir Pastor tenemos millones de diferencias yo no creo en nada de lo que crea el partido de los comunes pero creo que todos estamos en una misma democracia y en una misma discusión y eso es lo que hay que invitar a esa discusión y a cambiar el clima y si uno cambia el clima de la sociedad y le da una orientación una visión de futuro yo creo que todo lo demás sale adelante lo chupa esa visión Muchas gracias Sergio y resalto esa invitación y de pronto el mensaje final de este webinar esa invitación a seguir construyendo la paz en el día a día ¿cierto? El pastor levantó la mano Sí, no, no, no solamente para que Sergio aclare porque es que como yo ando con un ando con ¿cómo se llama? una alarma de estigmatización entonces cuando dice Sergio alguien dirá yo no creo nada en el partido de los comunes porque yo no creo que Sergio no crea en nosotros en lo que estamos haciendo ante la jurisdicción y demás entonces quiero como como eso porque es que es muy distinto hay que venga una de las cosas que son difíciles del final de una negociación con la implementación es decir aquí hay dos dos seres que parecen lo mismo pero son dos son dos personas distintas hay un señor que se llama en la guerra pastor al ape y que se ha dedicado con cuerpo y alma a la implementación del acuerdo y sobre todo a un componente definitivo que es la reincorporación de sus hombres y yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que están haciendo pero hay otro señor que es parte de un partido político que se llama el partido de los comunes que tiene sus propias ideas su propia plataforma su lucha es la que yo no solamente no soy parte sino no estoy de acuerdo yo tengo unas ideas distintas políticas a las que tiene el partido de los comunes pero todo lo que han hecho las FARC y esto es que y terminemos diciendo eso en una parte muy importante si este proceso ha salido adelante es por la dedicación que le han puesto personas como pastor como Timochenko y Rodrigo Londoño como Pablo Catatumbo y todos los demás a sacar esto de adelante contra viento y marea y para y no solamente mi respeto sino mi felicitación muchas gracias Sergio y esa posibilidad de reconocernos en las diferencias cierto y creo que nos falta acá en el país pero nuevo mensaje de optimismo creo que desde los distintos ámbitos la academia los partidos comunes usted Sergio todo el trabajo que han hecho y que siguen haciendo de verdad gracias por este espacio gracias por perdón en la cuestión de democracia Sergio debería decir hombre como es de saludable que la democracia que hayan otros partidos que piensen diferente y que puedan participar por supuesto no es una tesis pero si hay que creer como partido creo que es que como desmontamos esa forma de expresarnos en que desconocemos al otro como reconocer al otro a partir de que pues hay diferencias es a lo que me refiero porque cada cosa de estas que dicen no pues ese partido bien acabado bien achilado que estamos enfrentando aprendiendo y llega el el que nos ayuda pues a hacer este proceso es que yo no quiero ver a esa gente gracias pero de verdad un mensaje un mensaje y creo que para nosotros el resto que estamos ahí en la vida diaria a veces a veces lo que hacemos es bloqueamos a alguien en whatsapp o lo bloqueamos en redes porque no piensen igual pero ahí están las diferencias y tenemos que vivir en esas diferencias y creo que desde todas las áreas tenemos que seguir construyendo esta paz que de nuevo no se construye simplemente a nivel macro o de tecnocracia sino en el día a día pues muchas gracias por estas reflexiones gracias por participar pero sobre todo gracias por todo el trabajo que hacen Angélica desde la academia Pastor Sergio y con eso cerramos los invitamos el próximo jueves a esta misma hora está la invitación que Jimena de Doctor Clase está compartiendo a la segunda el segundo evento de esta serie sobre construcción de paz también a través de la memoria y la verdad muchas gracias y muchas gracias gracias por la invitación buena tarde muchas gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.